Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. Una de las razones de ser de un sindicato es participar en la negociación colectiva. Desde Confía defendemos los derechos adquiridos de los y las trabajadoras, tratando, a su vez, de mejorar sus condiciones laborales. Y lo hacemos siempre que nos dejan desde una mesa de negociación. Por eso nos parece tan grave que se ataque a la esencia de la propia negociación colectiva, que se pongan trabas a la obtención de acuerdos, porque al imponer un plazo máximo para negociar y acordar convenios colectivos, se está condenando a los y las trabajadoras a la inseguridad constante. Un convenio colectivo es un contrato negociado entre los representantes de la empresa o sector y los representantes de los y las trabajadoras, los sindicatos. Y es el marco legal por el que se regulan las condiciones laborales de dicha empresa o sector. Las condiciones establecidas en el convenio colectivo suelen considerarse como un mínimo. El contrato individual que firme cada persona puede mejorar estas condiciones, pero en ningún caso puede empeorarlas. Las cláusulas que se regulan en un convenio colectivo engloban desde salarios, jornada, promociones o complementos, hasta el régimen de despido, las ayudas o la clasificación profesional, aspectos todos que inciden directamente no solo sobre el tiempo de trabajo, sino sobre el tiempo personal. Cuando un convenio colectivo vence, alguna de las partes tiene que denunciar esta pérdida de vigencia. A partir de ahí se abre una mesa de negociación para negociar y consensuar un nuevo convenio colectivo. Hasta ahora se mantenían vigentes todas las condiciones del convenio colectivo anterior mientras se acordaba el siguiente, es decir, existía una seguridad laboral para las plantillas. En algunos casos, normalmente cuando la o las patronales tratan de bloquear la negociación, la firma del convenio colectivo se dilataba durante meses, incluso años. Y es justo esto, el sistema de vigencia de los convenios colectivos, lo que modifica el Gobierno. En la Ley 3 barra 12 añaden el siguiente párrafo al artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores. Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación. Y si no lo hubiere, se aplicará el Estatuto de los Trabajadores. Esto implica que las partes tienen un año como máximo para negociar un nuevo convenio colectivo tras la denuncia por pérdida de vigencia de la anterior. La primera consecuencia de esta ley es el aumento de presión para los representantes de los y las trabajadoras presentes en mesas de negociación. Las patronales más intransigentes están bloqueando los convenios colectivos sabedores que cuanto más se acerca el fin del plazo, más incertidumbre se acumula sobre las plantillas. Es decir, se está produciendo una descompensación en la negociación colectiva. Se ha roto la igualdad de condiciones. Otra consecuencia es la judialización paulatina de las relaciones laborales. La incertidumbre normativa creada tiene su reflejo en unos juzgados llenos de denuncias por modificaciones unilaterales de condiciones de trabajo. Si el marco normativo desaparece, si se continúa agravando este déficit en la negociación colectiva, el final del camino solo puede ser la individualización de las condiciones laborales. Porque muerto el convenio colectivo se acabó la seguridad de los y las trabajadoras. Y hasta aquí el programa de esta semana. En el próximo Confía TV os hablaremos del 1 de mayo, una convocatoria histórica que en años como este adquieren especial relevancia. Casi 6 millones de parados, reforma laboral, recortes de servicios básicos como la educación o la sanidad no tienen límite. Defiende tus derechos. Gracias. 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 Gracias.